Una anciana en momentos que salió a comprar hoja de coca a la tienda se extravió, pero fue hallada por los agentes del serenazgo de Huancayo. El hecho se registró al promediar las 8 y 30 de la noche. Efectivamente, a llamada a nuestra central, la acudimos al lugar indicado, donde se encontró a una anciana que chablante, que se encontraba nerviosa, con mucho miedo por el tiempo que ya afirma que estaba perdida. Se trata de Rubastina Parión Alira, de 90 años de edad, quien deambulaba en la cuadra 12 de la avenida Taylor, en el Cerrito de la Libertad, por lo que una vecina le dio cobijo y comunicó del hecho a los efectivos del serenazgo de la comuna Huanca, quienes llegaron al lugar. Mencionan que ella había salido a comprar coca y en el transcurso se ha desorientado y después de su perda. La longeva contó que se encontraba en la casa de su comadre y al salir por unos momentos a comprar a la tienda hoja de coca, se extravió y no recordaba la dirección de su casa. Y se ha comunicado a central, en coordinaciones y llamadas telefónicas, se logró ubicar a su familiar, trasladándola al Parque Grau, donde se le hizo entrega a su familiar. La anciana fue derivada hasta el Parque Grau, en Chorríos, y fue entregada a su hijo, identificado como Pascual Cuadros Pariona, quien quedó a cargo de su progenitora.